Si Miranda era la balsa mía, ¿dónde está la de verdad? Dudo que tuviera nada planeado para ella. No entiendo nada. ¿Cómo sabía Miranda que Rose existía? ¿Se lo chivaría un pequeño hongo al lado? Pensemos en eso después. Concentraos en el plano. La tengo. Es la Megami Z. Alfa, escuadrón. He localizado la Megami Z. Por fin podemos acabar con este desastre. Y ya era hora. Explosivo N2 listo. Suficiente como para volar toda la aldea. Pues salgamos de aquí y voleemos esto. No antes de acabar con Miranda. No asumiré más riesgos. Voy a entrar. Recibido. En espera. Capitán, tengo a Miranda en el sitio de la ceremonia. Mantened la distancia. No os mováis hasta que lo ordene. Sé que es tarde, pero... deberíamos haberle contado el plan a Ethan. No teníamos tiempo. Y no esperábamos que Miranda actuase tan pronto. Aún así, deberías haberle informado. Sí. El laboratorio de Miranda. 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 Gracias. Gracias. Spencer, ¿aquí? No... Puede ser. 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 ¡Suscríbete! ¡Arriba las manos! Amber, Isaac y Alfa, ¿dónde está Miranda ahora? Aún en la ceremonia. No sé qué hace, pero no se mueve. Joder, eres tú. Mia, me alegro de que estés bien. ¿Pero qué haces tú aquí? Me capturó. Experimentó conmigo. Espera, ¿has dicho mía? ¿Mía Winters? La misma. ¿Cuál es la situación? Pues de guerra, casi, pero está controlado. No os distraigáis. Voy al lugar de la ceremonia. Centraos en la misión. Espera. No puedes dejarme aquí. Lo prometiste, joder. Dijiste que nos protegerías. Hicimos todo lo que nos pediste. El mudarnos aquí, todo. Y no me importó. Solo quería estar con ellos. Así que dime, ¿dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hija? 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 No está. No está. No pude salvarle. Pero puedo salvar a Rose. Vamos. Aquí no estamos a salvo. ¿Cómo que ya no está? Está muerto. Lo siento mía, pero hay que irse. Tenemos que destruir esta aldea. No. Te equivocas. Intenté mantener el secreto, pero... No entiendes lo especial que es. ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien ahí? ¡Qué frío! ¿Cómo he llegado aquí? Dios, qué frío. ¡Mierda! Mi cuerpo. ¡Qué tonto eres! ¿Evelyn? ¿Qué haces aquí? Estás muerto. ¿Mierda? 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 Tengo que salvar a Rose. ¡No! ¡No fue Miranda! ¡No fue Miranda! ¡Tú ya estabas muerto! ¿De qué hablas? ¡Aún puedo! ¿Ves? ¡Mierda no te mató! ¿No te pareció nunca algo extraño? ¿A pesar de todas esas heridas? ¡Mierda! 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 ¡Para la vida de los veider! ¡Fuiste asesinado! ¡Por Jack! Te mató allí... Hace tres años. Eso es imposible. No puede ser. No deberías ser capaz de caminar. Sal ya de mi cabeza. No deberías poder caminar. ¡Jódete! ¿Qué soy? Yo... Hice todo eso. Rose... Mia... Yo... ¿Ya lo entiendes? Tu cuerpo no es más que el hongo. No volverás a ver a tu familia. Familia... No. Rose... Tengo que... Salvar a mi hija. Ya estás muerto. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Floro! ¡Sálvaré a Rose! Mas... ¡No. Buenas, Dios! Por fin despierto. ¿Dónde estoy? Mi carruaje, Ethan. Tenía una pesadilla. ¿Duque? Su batalla contra Heisenberg fue un espectáculo. Pero ver a Miranda en carne y hueso... ¿Cuánto he estado inconsciente? Pronto amanecerá. Duque, hazme un favor. Por favor, llévame hasta Miranda. Lo suponía, así que ya estamos en camino. Llegaremos pronto. Gracias. Pero Ethan, ¿estás seguro de esto? Su cuerpo... bueno, se cae a pedazos. Sí. ¿Qué idiotez de pregunta? Hablando de idioteces, ¿quién o qué eres tú? Ni siquiera yo sé la respuesta. Hemos llegado. Te debo una. Señor Winters, me temo que no podrá volver en algún tiempo. ¿Está listo? Sí. Tengo que estarlo. Debo darme prisa. Debo darme prisa. Es su última oportunidad. Podría ser nuestro último encuentro. ¿Tiene todo lo que necesita? Interesante selección. ¿Ah? Espero que esto le sea de utilidad. Te debo. Me presta la respuesta. Podría haber hecholie verlo, estoy a esa estladación. Tengo que estar aquí. ¿Qué? Puedo hacer. Tengo que estar aquí. Me parece que anda justo de fondos. Su aventura llega a su final. ¿Qué tal si lo remata gastando a lo loco? ¡Oh, la combinación de vida y máquina! ¡Puedo sentir la esencia del señor Heisenberg! Déjenmelo a mí. ¡Ay! Con todo este revuelo, Eper, por favor, cuídese. Gracias. 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 ¡Fuera de mi camino! ¡Tengo que seguir! Pequeña Eva, mi hermosa hija. Ven a mí. Eva, ¿eres tú? Te he echado tanto de menos. ¿Qué? ¡Mi poder me abandona! ¡Rose! ¡Miranda! Interesante. Tu cuerpo es ciertamente especial. ¡Dame a Rose! ¡Ahora! Ya verás. Una vez que te mate todo... ¡Ethan! ¡Suéltala! Me he pasado la vida creando este momento. ¿Y pretendes arrebatármelo? Ella me pertenece. ¡Mis deseos se cumplirán! ¡No! ¡Rose! ¡Es mía! ¡Qué cojones! Te has cumplido con tu propósito, Ethan Wilders. Has eliminado a mis falsos niños y has despertado la viciosa mega madre. No te preocupes por la vida creando. Me aseguraré de que sea muy feliz. Así que ya puedes morir en paz. Hablemente... Hablemente. Hablemente. ¿Entiendes el amor de un paro de un paro? No dejaré que te escapes. ¿Cómo puedes legármelo? ¿No te cuesta tanto entender que Rose es hija mía y no tuya? Estoy sencillo. ¡Basta de condenas! ¡Muere! ¡Muere! ¡La mega jugueta me salvó de la desesperación! ¡Me dio este espléndido poder! ¡Sí, claro! ¡Sólo te ha hecho enloquecer! ¡Pero qué impulso! ¡Muere! ¡Te matarás! ¡Puedo tomar la forma que se me antoje! ¡Un bajo! ¡Una bestia! ¡Una bruja! ¡Incluso puestos! ¡Oh, gran mega jugueta! ¡Escucha, omnipú! ¡Aaah! 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 ¡Descansa! ¡Ni lo sueñes! ¡Si con mi no ha... ¡Aaah! 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 Me encargaré de que tú eres Ni los antiguos, ni mis cuatro monos Nadie pudo consolarme durante años de soledad ¿Y si el problema eres tú, Miranda? No sabes lo que es amar de mi vida Tu vida se acaba en caminos ¿Por qué sigues luchando? Tu tiempo se acaba, ahora muere Por fin Ah, pequeña Eva Mi hermosa hija Has cumplido con tu propósito, Ethan Winters Has eliminado a mis falsos niños Y has despertado a la gloriosa mega miceta No te preocupes por la pequeña Me aseguraré de que sea un muerto Así que ya puedes Puedes morir en paz Y para siempre No dejaré que te escapes No dejaré que te escapes No hay nada que temer Vamos Deja que la muerte te lleve ¿Tú te entiendes a los de tu padre y su hija de carne? ¿Cómo puedes negármelo? ¿Por qué te cuesta tanto entender? Que Rose es hija mía Y no tuya Me encargaré de que mueras Muere Tu tiempo se acaba Ahora muere No va a ser Nunca he visto a un humano herido sin voz Seguro que no eres uno de nosotros La mega miceta Me saltó de la desesperación Me dio este espléndido poder Sí, claro Solo te ha hecho enloquecer Al final Todos mueren a morir Pero qué impulsivo No me desespero 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 Te matarás No me desespero No me desespero No me desespero Bien, Ethan Winters, creo que es hora de que dejas esto en mis manos Vamos, descansa ¡Ni lo sueñes! ¡Recuperaré a mi hija! Muere, 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 muere Entiendo cómo te sientes De verdad, lo entiendo Pero este es Si combino a Rose con la meganceta Mi hija podrá manifestarse al fin He esperado un señor Un señor Todo por este día Muere ¿Por qué intercieres? Rose ya no te sirve de nada Estás a punto de rir Es mi maldita hija ¡Psicópata! No puedes salvar a Rose ¡Qué arda es, Mateo! ¡Untres fantasmas! Necesito a Rose ¡Allá voy! ¡Buscríbete! ¡ipscríbete! ¡Solverde! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Esa es el... Ni los sanguíneos, ni mis cuatro monos, nadie pudo consolarte durante años de soledad. Y si el problema eres tú, Miranda, no sabes lo que es amarte mitad. Quieto. Cumpliré con mis planes, te lo juro. ¡No! ¡Basta que tú me creas! ¡Por mi hija! ¡Gracias! ¡Gracias! Mis deseos serán reales. Por favor, Wilters, déjame la historia. Acabaré la historia. Tu vida se acaba, infeliz. ¿Por qué sigues luchando? ¡Pero qué impulsivo! ¿Por qué no? ¡Los ya es mía! ¡Los ya es mía! ¡Gracias! ¿Tienes suficientes armas y objetos? ¡Ajá! Elija bien su vida. ¡Esta será la última vez que le ve a partir! ¡Gracias! 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 No puedes separarnos. Al final, todos mueren algún día. Puedo tomar la forma que se me antoje. Un pájaro, una bestia, una bruja, incluso tu esposa. ¡Muere y únete a la Megamicena! ¡Por toda la eternidad! ¡Jajajajaja! Bien, hija Peters, creo que es hora de que dejes esto en mis manos. Vamos, desvamos. ¡Me los oyes! Si combino a Rose con la Megamicena, mi hija podrá manifestarse al fin! ¡Has esperado un signo! ¡Un signo! ¡No voy por este! ¡Te matarás! ¿Por qué interfieres? Rose ya no te sirve de nada. Estás a punto de morir. ¡Es mi maldita hija psicópata! ¡No! ¡No me asenta feliz! ¡No me asenta feliz! ¡Cumbriré con mis planes! ¡No me asenta feliz! ¡No! ¡Pero que he impulsivo! ¡No me asenta grande! ¡POR MI HIJA! Basta de tonterías Ni los amigos, ni mis cuatro muros Nadie pudo consolarme durante años de soledad Y si el problema eres tú, Miranda No sabes lo que es amar de verdad Muere, 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 muere ¡Recuperé, amiga! ¿Por qué no mueres? ¡Tu tiempo se acaba! ¡Ahora muere! ¡Mis deseos se harán real! ¡Ahora muere! ¡Ahora muere! No te rindes. ¿Por qué insistes en esta lucha inocente? ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Por qué? ¿Por qué no te mueres? Nunca he visto a un humano vivir sin corazón. Seguro que no eres uno de nosotros. ¿Por qué? Entiendo cómo te sientes, putas. De verdad, lo entiendo. Pero este es tu final. ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Vamos! Deja que la muerte te lleve. ¡Eres un muerto, pidiéndome! ¡Este es tu final, esta mujer! ¡Eres un muerto! ¡Para asegurarme de que no volveré a verte! ¡Te convertiré en basto tiempo! ¡Hasta la última célula de tu cuerpo! ¡Te podrás eternamente por haber interferido! ¡No puedo malgastar más! ¡Acabemos con esto! ¡Tranquilo! ¡Nos del mundo! ¡Para asegurarme de que no volverá a verte! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Ross! ¡Shh! 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 Tranquila, Ross. Tranquila. ¡Izan! ¡Izan! ¡Vamos, Izan! ¡Venga, Izan! ¡Despierta! ¡No! Chris... ¡Izan! ¡Lo hiciste! ¡Se acabó! Nos matamos el uno al otro. ¡Izan! ¡Debemos irnos! ¡Izan! ¡No! ¡Camina, Izan! Hay una bomba en esa que volará toda la aldea. Mírame. Cuando apriete esto debemos estar lejos. Joder, Mia te está esperando. Está viva, ¿me oyes? ¡Viva! Mia, lo siento mucho. Te quiero. Cuídate, Bruce. Podrás decírselo. Vamos, estamos cerca. Cuida de ella. Que sea fuerte. ¡Maldita sea! Adiós, Rosemary. Rinsan. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Rose! ¡Rose! ¡Ve! ¡Ve! ¡Vámonos ya! ¡Espera! ¿Dónde está Ethan? ¡En marcha! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡No podemos! ¡No sin mi marido! Mia, siéntate y agárrate. No hasta que me digas dónde está Ethan. Jamás nos abandonaría. Dime, ¿qué está pasando? ¿Dónde? ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras. ¡No! ¿Dónde está? Chris, ¿qué es lo que has hecho? ¡Está muerto! Lo intenté. Se quedó para que escaparamos. Capitán, tiene que ver esto. La BSAA no envió a soldados. Es un arma biológica. ¿En qué pensaban? ¿Ordenes, Capitán? Recoge al resto. Pon rumbo al cuartel europeo de la BSAA. Pagarán por esto. ¡Pagarán por esto! 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 ¡Suscríbete al canal!